¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? ¿No, Tofu? Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde ¡Oh no! Lo siento, Kia Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta Está bien, Tofu A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos Como lo hizo la sirenita ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia! ¡Por favor! La sirenita Hace mucho tiempo Había un reino del mar en el fondo del océano El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas Todas ellas eran muy hermosas Pero la más joven de ellas era la más bella de todas Tenía un rostro gentil Grandes ojos redondos Y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo Cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad Su abuela la llamó a su habitación Ven aquí, querida Hoy estás cumpliendo 15 Y de ahora en adelante Puedes ir al mundo de arriba Solo recuerda La gente de arriba es muy diferente a nosotros No tienen una hermosa cola de pez como nosotros En su lugar tienen dos piernas Gracias, abuelita He esperado por este día mucho tiempo Cuando regrese Te contaré sobre todo lo que ve allá arriba Esa noche La sirenita subió a la superficie del agua Mirar a las estrellas Y sentir la brisa fresca tocar su cara La dejó sin aliento Estaba acostumbrándose a esa sensación Cuando vio un gran barco cruzar frente a ella A bordo había muchos hombres Y estaban celebrando el cumpleaños De un joven príncipe que estaba cumpliendo 16 La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe No podía apartar su mirada de él Mientras el barco navegaba frente a ella Estaba tan distraída con él Que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo Y el mar comenzó a enfurecerse El barco pudo avanzar solo un poco más Cuando la tormenta se alzó Los marineros trataron de ponerlo a salvo Pero muchos hombres, incluido el príncipe Cayeron al mar La sirenita se acercó hacia él Y lo salvó de ahogarse Lo llevó a tierra firme No te preocupes Estás a salvo Abre tus ojos Pero el príncipe estaba inconsciente La sirenita decidió buscar ayuda Como no consiguió ayuda Volvió al lugar donde estaba el príncipe Ella lo vio rodeado de muchas personas Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado Mientras otros trataban de despertarlo El príncipe abrió sus ojos Y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora Tú salvaste mi vida Gracias El príncipe no sabía nada sobre la sirenita Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida Esto rompió el corazón de la sirenita Ella volvió a la casa de su padre Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado Olvídalo niña Los humanos y nosotros somos muy diferentes Para estar con él Tendrías que lograr que él te ame Más que a nada en el mundo Incluso más que a sus propios padres ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe Sí, hay una manera Puedo enviarte la tierra sobre el mar Perderás tu cola de pez y tendrás piernas Si para la segunda puesta de sol Logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres Podrás estar con él para siempre De no ser así Morirás y te convertirás en espuma del mar Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz Pero, sin mi voz ¿Cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás Ahora ve En un instante La sirenita se encontró en la tierra Su cola de pez se convirtió en piernas Esto le causó dolor Pero no podía ni siquiera gritar Porque la bruja le había arrebatado su voz De algún modo La sirenita llegó hasta el castillo del príncipe Había una gran celebración allí dentro Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita Porque no sabían quién era ella Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso Así que no le permitieron entrar En algún lugar del castillo Comenzó a sonar música Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile La sirenita comenzó a bailar Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh, es una bailarina Déjame llevarla a la corte Cuando la sirenita llegó a la corte real Ella vio que la celebración era por la boda del príncipe La sirenita tenía el corazón roto Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe Sería bailar y llamar su atención hacia ella Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella Hola, joven chica Te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder Perdóname Creo que estoy confundido entre tú y alguien más Pero, por favor, acompáñanos El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda Muchas personas le hablaron Pero ella no pudo responder a nadie La princesa fue especialmente amable con ella Y se hizo cargo de ella Sé que tú salvaste al príncipe aquel día Gracias Porque gracias a ti Encontré el amor de mi vida Por favor, quédate con nosotros La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro Y estaban muy felices juntos Ella decidió no seguir más al príncipe Él pertenecía a otra mujer A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir Ella felizmente asistió a la boda Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día Se acercaba la noche El segundo atardecer estaba por ocurrir La sirenita sabía que moriría Y se convertiría en espuma del mar Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa Escuchó algunas voces detrás de ella Se dio la vuelta para mirar Sus hermanas estaban allí en el agua Pero todas tenían el cabello muy corto ahora En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja A cambio de nuestro cabello ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón Antes de la puesta del sol ¡Te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor Todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo La sirenita se quedó allí Sosteniendo el cuchillo contra su corazón Miró a los recién casados una vez más Sabía lo que tenía que hacer Cuando el sol se puso Lanzó el cuchillo al mar Adiós mi amor Y así Para la felicidad de su amado príncipe La sirenita sacrificó su propia vida Y se unió al mar como espuma Kia Esa es una hermosa historia Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito También te quiero, mi pequeño hermanito Querida hermana Kia Mira a ese hombre, Kia Luce aterrador No me gustaría estar cerca de él No es muy amable decir eso, Tofu Solo porque a ti te asusta No significa que no sea amable y atento Déjame contarte la historia de La bella y la bestia La bella y la bestia Bella vivía en una aldea Con su padre Mauricio Que era un inventor Una mañana Cuando estaba regresando del mercado Un cazador llamado Gastón La detuvo Gastón era un hombre joven y arrogante Todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería Pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo Porque su padre era el jefe de la aldea La única persona que no le prestaba atención a Gastón Era Bella Pero Gastón estaba obsesionado Y quería casarse con ella Bella Déjame acompañarte a casa Oh Gastón No, gracias Puedo ir a casa sola Insisto Además debo hablar con tu padre Sobre algo importante también Bella siguió caminando Ignorando a Gastón Que comenzó a caminar con ella Una vez en casa Bella entró rápidamente Mauricio Mauricio Ven aquí Necesito hablar contigo ¿Qué pasa? Es tu día de suerte Voy a casarme con Bella Debes haber perdido la cabeza Vete Gastón Bella nunca se va a casar contigo En ese momento Se escuchó una fuerte explosión En el laboratorio de Mauricio Y corrió hacia allá Bella también corrió al laboratorio de su padre Viendo que no había nadie a quien molestar Gastón se fue Papá, papá ¿Está todo bien? Lo he logrado, Bella Mi experimento Fue un éxito Me voy a la feria En el pueblo más cercano Inmediatamente Vas a ver, mi niña A la gente le va a encantar Y así Mauricio Se montó en su caballo Felipe Y se marchó Pero tan pronto como cruzó el bosque Se perdió Luego de unas horas Felipe y él Se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo No había nadie a la vista Así que Mauricio ató a Felipe A una barra en la entrada Y entró en el castillo Estaba muy oscuro en el interior Algunas velas estaban encendidas en las esquinas Hola ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido ¿Podría ayudarme? Una gran sombra se acercaba por la pared Cuando se iluminó Mauricio vio que no era un hombre Sino una grande y agresiva bestia Con una fea cicatriz en la cara ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? ¿Necesitas ayuda? Te ayudaré Lo siento Me iré de inmediato Y Mauricio comenzó a correr por donde había venido Pero la bestia lo atrapó Y comenzó a arrastrarlo Bajó por las escaleras Y lo encerró en el calabozo Por favor, por favor, déjame ir Por favor, déjame ir Te quedarás aquí para siempre Este calabozo es tu mundo ahora Pasó todo un día Y Mauricio no había regresado Bella se preocupó Y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre Pero ella también se perdió en el bosque Y llegó hasta el mismo castillo Felipe aún estaba allí Atado a la barra Bella decidió entrar Para ver si su padre se encontraba allí Hola ¿Papá? ¿Hay alguien allí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también De pronto La bestia salió de las sombras Y se paró frente a Bella Estaba asustada por la bestia Pero no se atrevió a correr En algún lugar lejano podía escuchar otra voz Era su padre Por favor, por favor, déjame ir Déjame ir, por favor Abre esta puerta Déjame ir, por favor ¿Tienes a mi padre? ¿Podrías, por favor, dejarlo ir? Hey, ¿qué estás diciendo? Me quedaré en su lugar Por favor, déjalo ir Escuchando esto, la bestia tomó la mano de Bella Y la condujo por las escaleras Hacia una habitación enorme Que así sea Tu padre es libre Y tú serás mi prisionera para siempre Y así fue Sin importar cuánto protestó Mauricio La bestia lo echó del castillo Hacia el bosque Con Felipe A la hora de la cena Bella no acompañó a la bestia para comer En cambio, se quedó en la habitación La bestia entró en su habitación Y dijo Si vas a quedarte en este castillo Debes seguir las reglas Te esperaba para la cena No te atrevas a faltar la próxima vez No te atrevas a faltar la próxima vez Eres un monstruo No me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez Vete, te odio Viendo a Bella desolada La bestia se sintió mal Sacó un espejo de mano de su abrigo Y se lo dio a Bella En el espejo Ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento Bella miró en el espejo Y vio a su padre finalmente saliendo del castillo Y cabalgando hacia el bosque Pero para su horror Vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos Gritó muy fuerte Y bajó corriendo las escaleras Saliendo del castillo Para seguir a su padre Pronto Se encontró junto a su padre Mauricio Rodeado de feroces lobos Justo cuando los lobos iban a atacar a Bella Una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello Y lo lanzó lejos Los lobos se volvieron hacia la bestia Quien había decidido seguir a Bella Y ayudarla a salvar a su padre La bestia los asustó Pero no sin que antes mordieran su brazo E hirieran a Mauricio también Puso a Mauricio sobre Felipe Que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo La bestia trató de caminar hacia el castillo Pero se desmayó y cayó Despertó dos días después Y vio que Bella estaba sentada a su lado En su habitación Las heridas en su brazo estaban vendadas Tú no te fuiste Te despertaste Espero que te sientas mejor Gracias por salvar nuestras vidas Durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró A medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo Como parecía la primera vez que se encontraron A su vez La bestia aprendió a mejorar sus modales Y se volvió más gentil y amable Pronto se hicieron muy buenos amigos Un día Bella le preguntó a la bestia Si podía ver a su padre en el espejo La bestia estuvo de acuerdo Y le dio el espejo En el espejo Bella vio a todos los aldeanos Asaltar su casa Ellos creían que Mauricio había enloquecido Y querían llevarlo al doctor Nadie le creía cuando seguía insistiendo En que Bella era prisionera de una bestia Preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea Durante un día Solo para salvar a su padre Y aunque la bestia sabía Que ella nunca iba a volver Aceptó Ve Pero lleva este espejo contigo Por si alguna vez quieres verme Una vez que Bella llegó a su casa Se detuvo entre su padre Y los aldeanos Y trató de explicar la verdad Pero la multitud enojada Liderada por Gastón Que quería vengarse de Mauricio y de Bella Por no aceptar su propuesta de matrimonio No quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella Y trató de sacarla de allí Mientras intentaba liberarse El espejo de la bestia cayó de su bolsillo Ahí estaba la bestia Mirándolos a todos Por Dios Le mostró a la bestia El camino a la aldea Debemos ir a matarlo Antes de que venga aquí La multitud enojada Comenzó a marchar hacia el castillo Con antorchas de fuego Y espadas Dejaron a Mauricio y a Bella Encerrados en su casa Pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras Y retó a la bestia a pelear Pero la bestia había cambiado Ya no deseaba pelear Así que salió al balcón Sin armas Y trató de hablar con los aldeanos Pero Gastón no lo quería así Quería matar a la bestia Así que lo atacó Su espada atravesó el estómago de la bestia Impactado La bestia agitó sus brazos para protegerse Asustado Gastón caminó hacia atrás Y cayó del balcón Y murió De alguna manera Bella había escapado de su casa Y llegó hasta el balcón Justo cuando la bestia cayó al suelo Te, te, te amo Bella Yo también te amo Por favor, no te vayas De pronto El castillo se iluminó Con miles de velas Mientras Bella aún estaba llorando Junto a la bestia Se convirtió en un apuesto Y joven príncipe Bella, soy yo Me liberaste del hechizo de la bruja Para romper el hechizo Debí amar y recibir el amor de alguien Me amaste aunque era una bestia Me salvaste, Bella Me salvaste ¿Realmente eres tú? Cuando se abrazaron Vieron el resto del castillo Y el bosque Florecer con hermosos árboles Y flores Ahora lo ves, Tofu Nunca debes juzgar a las personas Por su apariencia Lo siento, Kia Desde ahora Siempre recordaré esto Diez Veinte Veinticinco Cuarenta y cinco Guau, Tofu Has ahorrado mucho dinero Utilicemos ese dinero Para ayudar a alguien No, Kia No gastaré este dinero Yo quiero ser millonario Pero, Tofu El dinero no tiene valor Hasta que lo usamos Ven Déjame contarte una historia El avaro y su oro Hace mucho tiempo Existía un avaro Él odiaba gastar el oro Así que nunca usó el que tenía Había cavado un hoyo Que usó para enterrar el oro Cerca de un árbol en su jardín Todos los días Iba hacia el árbol a excavar Y mirar felizmente el oro ¡Ja, ja, ja! Soy tan rico Poseo todo este oro Esto lo hacía muy feliz Un día Alguien pasó Y lo vio excavando Y vio el oro Que había escondido Oro Debajo del árbol Esperaré a que oscurezca El ladrón esperó hasta la noche Para sacar el oro Tomó todo el oro Enterrado bajo el árbol Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol Y volvió para mirar su oro Y volvió para mirar su oro ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi oro? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avalo les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. Kía y Tofu van a un viaje de la escuela. Mientras viajan en el autobús... ¡Estoy tan emocionado, Kía! ¡Es mi primer campamento escolar! ¡Será muy, muy divertido! Tofu, sé que estás emocionado. Pero recuerda lo que dijeron nuestros padres. Es importante que tengamos mucho cuidado. Kía, ya soy grande y esta es mi primera aventura. Pero claro que tendré cuidado, lo prometo. Me alegra tanto que vayamos juntos. ¡La, la, 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 la! Es un campamento, Tofu. Así que no quiero que nunca te alejes tú solo. Nos divertiremos mucho, pero nos mantendremos juntos como un equipo. Como Batman y Robin. Como Hansel y Gretel. ¿Hansel y Gretel? ¡No he visto esa película! No es una película, hermanito. Es la historia de dos hermanos, como nosotros. Creo que este es el mejor momento para contarte esa historia. Así que prepárate. Hansel y Gretel Había un pobre leñador. Que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel. Pero tenía una madrastra malvada. Una noche, la madrastra le dijo al leñador. Los niños comen demasiado. ¡Pasaremos hambre! Dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Pero la esposa era muy persistente. Y siguió insistiendo hasta que lo convenció. Pero Hansel escuchó la conversación. Así que salió en la noche. Y recogió piedras blancas brillantes. Encontraremos el camino a casa. ¡No llores, Gretel! Hansel, mañana vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. ¡Sobreviviremos! ¡Buenas noches, Gretel! Hansel esconde las piedras. Y duerme. La mañana siguiente, la madrastra lleva a los niños al bosque. Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa Siguiendo las piedras, iremos a casa Niños, esperen en este gran árbol Esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos Pero nunca regresa a buscar a los niños Esperemos hasta la noche, Gretel Fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas Así que con la brillante luz de la luna, regresaremos a casa Yo tengo miedo Cuando llegó la noche, Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque La madrastra estaba muy molesta En unos días, la madrastra vuelve a engañar a los niños Vamos a hacer un picnic en el bosque Lleven este pan para comer después Vamos a ir en la mañana Esta vez, la madrastra los encerró en la habitación Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras En la mañana, de camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan Y las dejó caer para formar un camino Y ya en el bosque Este parece un buen lugar Ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver Durmieron Durmieron Y nuevamente esperaron la noche Al despertarse Los pájaros y otros animales se habían comido el pan Ahora no encontraremos el camino a casa Estoy muy preocupado, Gretel Hansel, no te preocupes Caminaremos y quizás logremos ir a casa Después de caminar todo el día Encuentran una casita ¡Mira! ¡Una casita de galleta! ¡Guau! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate Con techo de pastel y ventanas de azúcar ¡Vamos, vamos! Los hambrientos niños No se pararon a pensar ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente Oyeron una voz ¡Niños! Vengan adentro ¡Tienen hambre! Les prepararé Una comida deliciosa Pero era una bruja malvada Los niños Entraron con ella en la casa ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! Me gusta comer niños Hice esta casa para traerlos Ahora engordaré al niño Y con él me haré una comida riquísima Sus ojos eran rojos La bruja tenía muy mala vista Pero un olfato buenísimo Encierra Hansel en un sótano Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa Hansel y Gretel lloraron y suplicaron Pero la bruja los ignoró ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano Al terminar el mes Ya debería estar bien gordito para comerlo Pasó una semana Hansel comió comida rica Mientras que Gretel pasaba hambre Cada mañana La vieja bruja iba al sótano de Hansel Y gritaba ¡Quiero ver tus dedos, niño! Déjame ver cuánto de verdad has engordado Pero Hansel Siempre le daba un huesito Para que ella lo tocara Porque la bruja no podía ver muy bien Estaba furiosa de que Hansel Siguiera tan flaco Un día Perdió la paciencia Y le gritó a Gretel ¡Ya no me importa! ¡Hoy mismo cocinaré a Hansel! ¡Y me lo comeré flaco! ¡Enciende el horno ya! Gretel no tenía opción Y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía Ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya ¿Cómo puede entrar a ese horno? Enséñame, por favor, para poder ver el agua Estúpida ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? ¡No! ¡No! Mira, solo hay que entrar así Y... ¡Aaah! Gretel, muy inteligente Empujó a la vieja al horno Y cerró la puerta La malvada bruja se quemó completamente Gretel corrió al sótano Y liberó a Hansel Hansel, mi querido hermano ¡La bruja murió! ¡Ahora salgamos de aquí y vamos a casa! Estaban muy felices Al salir corriendo de la casa Vieron baúles de madera en la habitación de la bruja Estaban llenos de joyas y oro Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron Y salieron de la casa Hansel y Gretel caminaron por varias horas Hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio Y se veía triste porque su esposa había muerto Queridísimos niños Estoy tan feliz de verlos vivos Perdónenme por dejarlos irse Los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre Le contaron acerca de la bruja malvada Y cómo lograron obtener su tesoro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! ¡Ahora nunca los dejaré solos! Finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos ¡Y felices para siempre! ¡Uuuh! ¡Las brujas asustan! Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque Quiero que seamos como Hansel y Gretel Prometo no ir solo a ningún lado ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja, Kia? Tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo No te preocupes por brujas Es un campamento Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel ¿Casa de galleta? Mmm, suena muy bien Ahora tengo hambre Kia, dame el chocolate de la mochila, por favor Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hut Suscríbete aquí ¡Gracias por ver el video!